El Royal Albert Hall de Londres también vio como las invitadas llegaban todas de negro en apoyo al movimiento Time's Up en la entrega de los premios BAFTA 2018, los Oscar Británicos. Angelina Jolie estaba una vez más deslumbrante con su serena belleza y este diseño de Ralph Van Russo de terciopelo negro y corte sirena. Jennifer Lawrence impresionante con este espectacular vestido de Christian Dior Hot Couture, su seriedad le imprimió un toque de dramatismo a un diseño perfecto. Margot Robbie con su pelo suelto, una sonrisa cautivadora y este Givenchy con pedrería en la falda, transparencias y volumen de la colección Primavera-Verano 2018. Un acierto. Y aquí llega la duquesa de Cambridge, pero no de negro. Lleva un vestido verde profundo de Jenny Packham y Luciano Barriguita. La razón es que el protocolo real le impide tomar partido o mostrar una posición política, pero Kate sí que hizo un guiño a Time's Up con la cinta negra en la cintura. El color negro también protagonista en la noche de los BAFTA.